No tengo como decirte, me encuentro casi celoso Para poderte decir mi dulce amor Me gusta tener el cuerpo entero Me gusta cuando caminas Me gusta cuando me miras Me gusta cuando sonrías Me gusta cuando me sacas la lengua Me gustan tus lindos ojos Me gustan tus lápios rojos Me gusta tu piel rosada Me gusta cuando te muerdes las luñas